Indudablemente, ustedes saben que nosotros tenemos 35 internos, la gran mayoría de ellos no son autoválidos, hemos tomado con muchísima responsabilidad este trabajo que lo veníamos haciendo de lejos. Necesitamos dar un premio a esa gente que ha dado todo por sus hijos, por su familia y que tal vez hoy por hoy no hayan sido retribuidos por su entorno de la misma forma. Pero estamos dando pasos muy cortos que me parece que son los que nos pueden dar seguridad. A la Intendencia solo tengo que decirle muchas gracias, digo a la Intendencia no, a los organizadores del 8K y un poco pedirle que la próxima vez que me vayan a dar esta noticia sean un poco más cautos, porque nunca pensé que el monto de ese cheque era tan importante. Para las arcas del hogar esto es oxígeno, esto son un poquito de tranquilidad, nos ayuda muchísimo. Solamente muchas gracias. Y al pueblo de Florida, que a pesar de que hace un mes y algo que realmente está instaurada esta comisión, se ha acercado gente a hacerse socio, digo los costos no son los mismos, el hogar funciona con el 80% de las retribuciones personales de los abuelos, estamos hablando del 80% de 6, de 8, de 12, de 14 mil pesos. Yo los invito a que ustedes trabajen en una institución que tiene muchísimo personal, porque hay médico, enfermero, para atender. La finalidad nuestra es que vivan lo mejor posible los últimos años de su vida.